Bueno, hoy estamos solicitando, se le exija a los ayuntamientos de Córdoba, Matlán y Llanga, que es transparente en la nómina de todos sus empleados, incluyendo servidores públicos como síndicos, regidores, presidentes municipales, empleados de confianza, empleados del DIF, toda vez que los gobernados de estos municipios tienen derecho a tener acceso a la información de cuánto se está gastando del erario de los cordobeses, de los amatlecos, de los llanguenses, en cuanto hace a la nómina de los ayuntamientos. Bueno, los bomberos vinieron del estado de Veracruz, vinieron de Tesonapa, de Matlán, de Fortín, y bueno, solicitando, pues se les apoye, con coadyuvemos para la gestión de recursos, por ahí nos comprometemos a hacer una reforma a la ley orgánica para que entre, reconozca a los municipios la figura de bomberos y tengan la certeza jurídica de poder recibir los recursos, ¿no?, del gobierno municipal y del gobierno estatal también sea una prioridad, ¿no? Entonces, también les vamos a apoyar en coadyuvar, en reunirnos con los alcaldes, pues para que ahí sensibilizar a los alcaldes, que los apoyen con los suministros que necesitan, ¿no?, como diésel, este, algunas reparaciones de sus camiones, y bueno, creo que hacen una labor muy importante para la ciudadanía, son a veces héroes anónimos, y creo que es importante hacerles justicia social. Bueno, pues aquí estamos de puertas abiertas en el Congreso, esta es la oficina, a pesar de que nos las dejaron vacía con un escritorio nada más y unas cuantas sillas, nos va a hacer impedimento para que trabajemos de una manera eficiente, y bueno, aquí está la cruce de recibido, donde en la siguiente sesión del próximo martes 13 a las 11, se va a tornar el punto de acuerdo para que los cordobeses y los amatlecos y llangueses tengan certeza jurídica de lo que se gasta el dinero de los municipios en las nóminas. Entonces, es el inicio de una transparencia que va a haber en cada peso de los veracruzanos, y así serán los 212 municipios. Muchas gracias.